Es un poco mainstream, esa portada. Bueno, era el número cero, había que intentar enganchar a los que venían de vibraciones y de la inscripción de Rob Deluxe, ¿no? Pero bueno, enseguida ya ves que el mainstream pasó a Sid Mezius, El Pum, Sonic Youth, Chuck Berry, intentar que conviviera un poco todo, todas las familias, ¿no? En pocos días, una de las cabeceras míticas de la prensa musical celebra 30 años de vida, algo que es como un milagro dentro de un sector que lleva largo tiempo en crisis permanente. Por eso, el Ruta y los ruteros, con su pasión y también con su dogmatismo, son por derecho propio historia y presente del rock and roll en España, y se merecen este reportaje. La revista no solamente consigue sobrevivir, sino que por una sincronía temporal coincide con un momento en este país en que de alguna forma se empieza a estar un poco saciado de la movida madrileña y de esa visión colorista y nueva olera. Muchas ganas y había la convicción de que todas esas parcelas que pretendíamos cubrir estaban desatendidas o mal atendidas. Igual que la prensa musical anglosajona tuvo a francotiradores y renovadores como Grill Marcus, Lester Banks o Jan Benner, en nuestro panorama musical de ese nivel lo alcanza Jaime Gonzalo e Ignacio Juliá. Jaime y yo hemos sido dos francotiradores que hemos hecho lo que nos ha dado la gana durante 30 años, y yo creo que eso es mejor que ser multimillonario. Lo cual implica sinceridad, que te comprometas con lo que estás haciendo, hasta el extremo de atreverte a decir lo que piensas. Lo mejor que se puede decir de un crítico, y lo han dicho algunas veces de mí, es que cuando acabas un artículo corres a buscar esos discos y vuelves a escucharlos. Estilos uno clave y clásico es el garaje, que podríamos cometer el garaje psicodelia. En los años 80 y en la segunda mitad de los 80 hay un revivalismo. Cuando nace Ruta 66 con esos dos grupos como estandarte, Velvet Underground y Stooges, estamos de alguna forma intentando redactar unos evangelios apócrifos. No estamos intentando decir, ojo, que los evangelios de toda la vida podrían no ser ciertos. En Estados Unidos, grupos como Velvet Underground o Stooges, que en su día no se comieron un colín, han sido a la larga tan o más influyentes de lo que fueron Beatles y Rolling Stones. El encasillamiento a que nos sometía la supuesta filosofía de la revista, era un encasillamiento que se nos autoimpuso. Quizás porque dábamos una imagen exterior de dogmáticos y de intransigentes y talibanes en algunos aspectos. Era lo que debíamos hacer, presentar un frente fuerte y sólido contra toda esa tontería de los nuevos románticos y del tecnopop. Tanto tiempo pegados al rock y todos sus tentáculos no les ha hecho inmunes a cierto pesimismo con que contemplan el futuro del género. Para mí el rock es un cadáver que estamos trajinando de un lado para otro y al que solo le cambiamos las vestiduras. Digamos que es un cadáver exquisito que no deja de caerse cuando abres la puerta del armario. Mi canción favorita es Sweet Jane de Lou Reed. Sweet Jane es ese riff de guitarra que de alguna forma yo siempre digo que es sexo puro. Luis, Luis, una canción que desde que descubrí a los 13 o 14 años me fascinó e inspiró esa escena en su momento en parte, en los años 60. La revista se renovó y por fin pasó al color en 2007, poniendo al frente a dos entusiastas, Alfred Crespo y Jorge Ortega, ampliando su foco musical. Hoy, desde su minúscula oficina del Pobla Nou, la ruta sigue abierta, alimentando al rutero. Ha habido cosas que en el ruta antiguo no habrían entrado seguramente, pero bueno, también salían UFO. Bueno, la gente, ya hemos sacado portada a Motorhead, Lemmy, ¿no? Y dicen, Motorhead es rock and roll, o sea, no es una banda de heavy. Sí que ha habido una cierta apertura porque es que todo ha cambiado. Ha cambiado Malasaña, ha cambiado la Plaza Real, a Makoki ahora en la Plaza Real de María Mohamed. ¡Suscríbete al canal!